La historia clínica permite que los profesionales de la sanidad dispongan fácilmente de los datos de los usuarios, pero el acceso a la información tiene un límite, el derecho a la privacidad del paciente. En mayo de 2018 entrará en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que definirá cómo tratar la información del historial clínico. La Universidad de Valencia y el INCLIVA explican esta nueva normativa a los profesionales del sector. No basta con cumplir una serie de normas de seguridad o una serie de protocolos o cosas que están establecidas en un reglamento, sino que hemos de ser en todo momento conscientes de la importancia de la información que tenemos entre manos. Se está mirando a la nueva regulación, buscando soluciones y un equilibrio para que todas las partes, tanto el investigador, la enfermería y, por otro lado, el paciente, tengan todos los derechos adecuadamente protegidos. La enfermería tiene un contacto directo y cotidiano con los pacientes, así como un acceso constante a sus datos. Por eso es indispensable que actualicen sus conocimientos. Es esencial empoderar a la enfermería para que sea capaz de entender cuáles son sus deberes, para cumplir con dos objetivos. El primero, preservar la intimidad del paciente. El segundo, ser capaces de entender que la calidad de los datos es fundamental para el proceso asistencial. Toda esta formación en los nuevos procedimientos, en los nuevos procesos que van a tener que implementarse tanto en la asistencia como en la investigación, es motivo de preocupación para nosotros y es también uno de los motivos de que nosotros apoyemos esta formación del personal sanitario. Este tipo de conocimientos se imparten ya desde las universidades. Desde primero empezamos ya a tratar de hacerles conscientes de la importancia de la protección de los datos personales y de la sensibilidad que tiene toda esa información que van a recibir. Jornadas como esta contribuyen a dar a conocer las nuevas condiciones legales a las que se enfrentan los profesionales de la enfermería.